Hola y bienvenidos a Seven. En el vídeo de hoy te contaré 7 datos interesantes y curiosos de Ben Affleck. Su segundo nombre es en honor a un amigo de la familia que sobrevivió al holocausto húngaro. Affleck tiene una amistad con Matt Damon que va más allá de sus trabajos en la patria grande. Ambos se conocieron cuando Ben tenía 8 años y Matt tenía 10. Otro de los grandes amigos de la industria que Ben tuvo fue el fallecido Heath Ledger. Y entre los dos tenían un peculiar ritual, ver quien de los dos bebía más cerveza en fiestas que hacían juntos. Se ha involucrado en historias de superhéroes en tres oportunidades. Primero como George Reeves en Hollywood Land, la película que retrató el asesinato del actor que dio vida a Superman en la serie Adventures of Superman que se emitió en 1951 y 1958. Luego en el 2003 se puso el traje de Darth Devil para finalmente en el año 2016 interpretar al Caballero de la Noche en Batman vs Superman. Para Affleck interpretar a Darth Devil fue un sueño cumplido ya que fue su superhéroe favorito durante la adolescencia. Affleck es un talentoso jugador de blackjack, tanto que muchos casinos estadounidenses le prohibieron la entrada acusándolo de hacer trampo. Es conocido por ser un bastante buen imitador, por lo general invita a sus compañeros de reparto a quienes estudia mientras graban una película. Si te ha gustado el vídeo dale like, compártelo por tus redes sociales y suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!